¡Atención, muchachas! ¡Cállate el voz de su majestad! ¡El rey del baile del caballito! ¡Pivota de Gijano Montreux! ¡Qué locura! ¡Qué locura en el estudio! ¡Esto es el himno del baile del caballito! ¡Atención, muchachas! ¡Vente, mamacita! ¡Baila del caballito! ¡Vente, mamacita! ¡Baila del caballito! ¡Vente, mamacita! ¡Baila del caballito! ¡Atención, muchachas! ¡Atención, muchachas! ¡Atención, muchachas! ¡Atención, muchachas! ¡Apantad del caballito! ¡Atención, muchachas! ¡Atención, muchachas! ¡Atención, muchachas! ¡Atención, muchachas! ¡Vente, mamacita! ¡Vente, mamacita! ¡Baila del caballito! ¡Vente, mamacita! 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 ¡Gracias!